Música Que plaga mi alma está Quisiera no entender Que todo terminó Aunque fue para bien Pero esto es así Soltar y seguir Mil veces caeré Mil lecciones tendré Música Pensar hacia donde voy Me ubica en quien soy Tranquilo porque sé Que hice mis cosas bien Parece que fue ayer En mi mente fue ayer Parece que fue ayer Empiezo a avanzar Empiezo a avanzar Lo bueno viene ya Te suelto y a avanzar Te suelto y a avanzar Mis recuerdos con vos Nunca olvidaré Nunca olvidaré Pero esto es un adiós Te quiero y que estés bien Música 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 Música